hola querida gente estamos aquí con mi adorada mire ángel que ya muchos conocen estoy mirando de repente raro porque tengo una cámara que no está en la computadora así que si ven mis ojos mirando para otro lado es por eso a mi amiga mire ángel que es como una hermana de otra madre que he tenido la suerte y el regalo de la vida de haber conocido aquí en new york muchos saben de ella porque hemos hecho trabajo juntas hemos dado cursos juntos siempre hablo de ella y habla de mí estamos juntas en este camino espiritual tuvimos la suerte de conocernos cuando las dos estudiábamos para ser health coach y luego las dos nos ambullimos al mismo tiempo más o menos mucho más a fondo en el camino espiritual así que aquí está mire ángel y voy a dejar que ella se las cuente un poquito más sobre ella y su background antes de llegar y cómo llevó a este mundo espiritual hola amores gracias gracias a todas siempre juntitas aquí la gente que ya nos conoce pues sabe que nosotras siempre estamos juntando no somos muy buenas amigas desde aquí de nueva york y bueno para darles un poquito de contexto bien resumido de todo mi background me gradué de médico en venezuela me vine para los estadounidense pensando con esa intención de continuar la medicina aquí pero como los planes de vida del humano dios se ríe pues mis planes empezaron a cambiar y ahí fue cuando comenzó todo este torbellino emocional que terminó siendo mi gran despertar espiritual y que hoy estoy súper súper agradecida por todo ese camino que he transitado bueno todo comenzó por allá en el 10 cuando me mudé empieza lo que mucha gente llama la noche oscura del alma donde hay revolcones y revolcones y revolcones de situaciones de vida y en algún punto pasaron varios años antes que yo pudiera completamente decir bueno tiene que haber otra forma de ver esto tiene que haber otra yo debo tener otro talento que no sea la medicina y tiene que haber algo más y ahí apareció en mi vida el curso de milagros que fue mi primer gran transformador de vida con el curso lo tengo practicando lo enseño obviamente yo soy la estudiante de él por desde el 2013 más o menos son ya 10 años y bueno a raíz de eso empezamos empecé a entrar en un mundo desconocido totalmente para mí que después entré en el mundo de la nutrición holística que fue donde conocí a morena y morena me abrió y otro grupo amigas me abrió un mundo que yo no yo desconocía totalmente yo me acuerdo que morena me decía ah entonces estudias curso de milagros eres estudiante de marian williams y yo que la gurú del curso de milagros y yo no conocía absolutamente nada de este mundo del mundo holístico mucho menos o sea eso para mí fue como una apertura de ojos de otro mundo que yo nunca había estado involucrada y bueno a partir de ahí empezaron cambios y cambios y cambios y cambios obviamente revolcones de vida por supuesto porque cuando uno está haciendo todo este cambio también hay una nosotros siempre hacíamos una montaña rusa un ratito arriba otro ratito abajo no es un camino de rosas no un camino de rosas realmente hacerte consciente de toda tu sombra es un trabajo fuerte es un trabajo de valientes es un trabajo que requiere coraje y no es un trabajo de un día para otro entonces requiere mucha disciplina dedicación y ahí estábamos las dos dándonos aquí te apoyo amiga aquí vamos bien aquí caemos aquí estamos las dos juntas y bueno eso me llevó a muchas otras cosas y en algún punto a entender a través del curso de milagros que practicé por muchos años le empecé a enseñar por muchos años me dio punto entender donde obviamente tiene que haber siempre una alineación cuerpo mente y espíritu para que pueda ocurrir el como estar todo en armonía y en equilibrio bueno el equilibrio es una palabra un poco que no me guste mucho decirla pero digamos en armonía y empezar con que algo me estaba estancando que había trabajado mucho la parte espiritual y mental pero que la parte del cuerpo estaba 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 todavía como guardando muchas memorias y que no lograba o no conseguía totalmente borrarlas o erradicarlas de mi cuerpo y entonces yo yo me preguntaba tiene que ver algo entonces ah dije bueno movimiento ejercicio porque obviamente el ejercicio el baile ayuda te cambia la parte el humor la la energía el cómo te sientes salir a la calle caminar este hacer cualquier ejercicio que a cada quien le guste pero la memoria no la borraba o sea si me mejoraba en el momento pero estaba allí todavía volvía y volvía a caer y yo decía es el cuerpo porque la mente lo tiene muy claro ya ya sea lo aprendió pero hasta que no baje al cuerpo a la experiencia no ocurre el cambio no ocurre la manifestación la mente aprende el cuerpo lo experimenta y luego digamos como la parte del cerebelo que digamos que es el alma que cuando se integra ya se hace parte de ti entonces a esa parte me faltaba o sea el subconsciente todavía sea conscientemente estaba muy bien ahí pero el subconsciente todavía no no lo leía y recuerdo en una meditación claramente ya después muchos años decir qué tengo que hacer qué es lo que tengo que hacer porque en algún punto se me había ocurrido dije voy a conseguirme un coach en aquel momento estaba trabajando la abundancia económica y voy a conseguir un coach que yo estoy trabajando si voy si va mejorando pero todavía no rompo el vidrio no rompo está está este techo de vidrio que está aquí que es lo que pasa entonces voy a conseguirme un coach que ya lo haya roto para que me enseñe a nivel corporal cómo integrar entonces así pues a los 15 días manifestación con el 15 días tenía un coach me enseñó rompí el techo de vidrio pero dije yo no puedo conseguir un coach por cada cosa en mi vida que tengo una memoria o sea no tiene un poco caro o a veces de repente no existe el coach qué tal si la memoria es tengo miedo a las gallinas o sea voy a conseguirme un coach que no sé como que entonces a todas las cosas que o sea individualmente nosotros somos como una huella digital esa huella digital es única y tuya entonces nadie va a tener como esa se dice tiene que ver algo más que me ayuda aparte todo lo que yo venía haciendo coaching todo lo que venía curso de milagros espiritualidad full manifestación full física cuántica full todas estas cosas que ya las experimentamos y en esta meditación me llegaron tres cosas que tenía como digamos me llegaron como estas tres ideas que tenía que hacer una era sanación con sonido o sound healing otra era activación kundalini y otra era que esa no la he hecho que era trabajar con con barro con clay ya estoy por por inscribirme entonces bueno yo me quedé así como que wow era una luna nueva recuerdo y a las tres días me salió un ah porque yo puse como quería yo el curso de sound healing yo no quería en inglés bueno todo un tema y todas estas ideas te llegaron como cuando preguntaste en tu meditación te llegaron intuitivamente me llegaron intuitivamente si es como como si tuvieses un insight yo no lo llamo voz bueno a veces le digo ay porque la voz me dijo pero realmente honestamente es más como un insight como una algo intuitivo como un pensamiento muy claro que te dice a esto y yo como tantos años vengo practicando la meditación tantos años vengo practicando la espiritualidad tanto ya he aprendido a escuchar a seguir esa ese pensamiento a seguirlo así no lo comprenda porque al principio cuando uno entra en este mundo uno los escucha pero uno como no los comprende la mente no los comprende en los los duda de ellos duda y los pone a un lado entonces yo creo que ese es el lo más grande que uno tiene que aprender es a confiar en esta así no los entiendan y para el para el intelecto para la mente racional a veces no tienen ningún sentido pero si tú lo sigues tú después dices miras atrás y dices ok entonces bueno así tal cual me llegaron y me apareció el sound healing exacto como yo lo había pedido lo quería en español lo quería a tales horas porque ahora el trabajo porque tal me metí un curso bellísimo que me abrió otro 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 digamos otro mundo que no conocía que era de las vibraciones del sonido y de la música de cómo uno sana a través de las vibraciones que es una maravilla conocí técnicas con maestros que hay ahí afuera que yo que no sabía que existían y a los meses ya aparece la activación kundalini la activación kundalini tiene un antes y un después para mí también así como el curso de milagros tuvo un antes y después la activación kundalini tuvo otro y la razón es porque la activación kundalini trabajó o ha estado trabajando porque continúa trabajando a nivel del campo energético del cuerpo energético o sea era como que bueno yo había trabajado el cuerpo emocional yo había trabajado el cuerpo físico a través de las comidas de lo que la regularidad que uno hace el cuerpo mental pero y dónde está el cuerpo energético ese que guarda esas memorias ese que tiene todas esas memorias yo me metí realmente la activación kundalini sin conocer mucho en lo que estaba entrando porque yo simplemente tenía estaba siguiendo lo que se me había dicho o sea era como un salto al vacío pero de fe y de confianza María María Ángel un día me dijo me voy a España a hacer una certificación de kundalini y yo y esto de dónde salió nunca habíamos hablado de eso sí exacto es que fue un acto muy muy de fe y de confianza además de que a mí se me dijo eso en una meditación un día de luna nueva y yo lo anoté y como que no era algo que yo le iba a andar contando a la gente porque realmente como que no le di mucha mente sino que simplemente bueno ok y de repente o sea simplemente aparecían y decían esto esto ya se me dijo yo sigo y bueno cuando llegó la activación kundalini era muy cómico porque se supone que tú tienes que tener unas activaciones antes yo nunca nunca en mi vida me había hecho una y yo me fui a no solo o sea no es que voy a probar una activación kundalini es que yo me fui a facilitarme para ser facilitador de esto o sea algo a mí me decía es así que tú lo vas o sea lo que a mí me llevó era así tal cual como yo lo iba a hacer yo tuve que llegar unos días antes para que me hicieran por lo menos una no tenía ni idea yo entré a eso y no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo pero con mucha fe y bueno a raíz de ahí empezó una transformación totalmente diferente porque se me empezó ahí fue cuando ya entendí que lo que se me estaba trabajando era el cuerpo energético esas memorias en aquel momento cuando fui yo no sabía y empiezas a sentir un mayor bienestar yo me empecé a sentir como muy humana o sea como que más a tierra como que esa parte que me faltaba donde donde me sentía así como esa que bien es estar vivo que felicidad se siente ser humano o sea es que felicidad se siente respirar vivir era así como una niña o como un niño de dos años tres años explorando el mundo que están felices que están wow o sea aprendiendo todo y mirando todo esa era la sensación que que me empezó a dar la la activación kundalini después que salí ahí por supuesto varios procesos porque para la activación kundalini pasa te lleva mientras hace esta como digamos limpieza energética de todos estos obstáculos energéticos van saliendo procesos ah como un detox y cuando uno pasa por un detox uno pasa por momentos difíciles o momentos ah que dices wow que estoy viendo aquí o porque me estoy sintiendo de esta manera tu mente racional no lo entiende el intelecto eh entonces tú solamente es mucha fe y confianza en entregarte a la práctica eh y bueno ah así pasaron los siguientes meses eh terminé eh yéndome hace poco a nivel dos que es ya donde te entras en la no dualidad en la parte de eh donde se hay una una parte donde trajeron ah para activar la energía crística esa yo todavía no la estoy facilitando yo la estoy haciendo en mí pero no facilito per se eh si escuchan las sirenas estamos en Nueva York pero bueno por eso necesitamos extra meditación y kundalini para vivir en paz en esta ciudad exacto ah bueno ah y entonces así ha sido mi proceso un proceso muy lindo porque cada vez que hoy por hoy entiendo cuando se trajo cuando entré en la energía con la energía kundalini era mucho wow me siento viva eh me siento que se está alineando mi cuerpo energético mi cuerpo físico siento que ya estoy aquí pero ahorita cuando llegué al nivel dos que también se activa la energía crística entiendo ahora porque la energía crística es una como una forma no la comprendo completamente porque apenas tengo dos meses en ella tengo que pasar unos seis meses para para poder ah digamos comprenderla más o que me enseñe más pero lo que estoy entendiendo es como una danza con el universo desde este Cristo eh que es uno con Dios y es una forma eh pareciera yoga pero es yo lo veo más como una danza con el universo o sea esta energía te lleva y te lleva por un proceso de autosanación tú entras tú puedes entrar con un dolor y sale sin dolor o sea técnicamente la energía hace lo que tenga que hacer eh allí entonces ha sido un proceso eh de muchos años pero muy transformador muy muy transformador si realmente yo he visto el cambio en la María Ángel eh ella como dice ¿no? ella estaba en este proceso hace mucho tiempo pero es un antes y un después definitivamente y quería antes miles de cosas que hablar del kundalini pero antes que que aclaremos y lo hemos conversado antes eh porque mucha gente piensa que cuando hablas de activación kundalini estás hablando del kundalini yoga y son dos cosas distintas ¿podrías aclarar eso un poquito y explicar? kundalini yoga eh es un como una digamos como una rama o sea todas todas las ramas llevan a activar la kundalini que la kundalini es la energía de fuerza vital que tenemos absolutamente todos y ya vamos a hablar de eso pero eh son caminos diferentes y son tendencias diferentes y son prácticas diferentes eh con fundadores diferentes con maestros diferentes con eh formas a de hacerlo totalmente diferentes entonces el kundalini yoga fíjense que para que ustedes vean que que yo no tenía ni idea yo yo no yo de kundalini yoga sabía poco porque por allá en el 2009 cuando vivía en Venezuela todavía a a mí me dio por comprar ya yo que ya yo andaba investigando sobre yoga eh pero en el pueblito donde yo vivía eh realmente no sería 2008 o antes sí mucho antes del 2008 porque realmente en el 2008 ya yo vivía aquí en Estados Unidos fue antes de esa época yo vivía en Venezuela todavía eh no se conseguía mucha mucho no se sabía de yoga en aquel entonces y ya yo andaba buscando y cuando me mudé a Caracas yo busqué por todos lados hacer yoga en horarios que me permitiera yo trabajaba con un médico en ese momento y no conseguía entonces conseguí un libro de kundalini yoga y por ahí comencé leyendo eh respirando y tal pero ahí quedó ahí quedó ahí quedó todo y más nunca supe eh de esto eh entonces yo poco realmente sé del kundalini yoga pero sé que el kundalini yoga te lleva a a despertar la kundalini pero a través de eh respiraciones y de ciertos asanas y de ciertas formas o sea es como más un es más auto ah digamos como que lo haces tú necesitas mucha disciplina tú en el caso de la kundalini eh que es la que yo hago es técnicamente lo que lo que en este momento yo soy es como un canalizador de esta energía universal y al canalizar esta energía universal se la puedo ayudar al otro a que canalice su propia energía universal entonces el otro no no tiene que ser tanto no es con tanto esfuerzo sino que simplemente la persona se acuesta eh yo pongo una música la música la música como ya aprendí también en la sanación de sonido que eso era lo que aprendí antes de la música eh y las vibraciones tienen una cosa que se llama entrainment que es lo que te hace que a nivel celular estos sonidos las células se reacomoden con esta vibración entonces la música ayuda a la mente a que entre en un proceso donde se deje llevar entonces claro ah idealmente pongo música a mucho volumen para que la persona las personas la persona la persona o las personas no no se sientan intimidadas de si lloran si sienten ganas de reírse si quieren gritar o lo que sea eh y esa es la razón del volumen y esa es la razón del volumen la razón del volumen es esa es para que cada quien se sienta como en privacidad de de lo que está de lo que está eh pasando además que cuando tienes mucho volumen eh también ayuda a que tu mente esté como más concentrada en lo que la mente lo que la música está pasando y no la dejas que 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 intervenga tanto a pesar de que esto no es meditación que no pasa nada que no pasa nada eh si tienes pensamientos idealmente que salga porque ahí es donde vienen los insights ahí es donde vienen de wow mira lo que me lo que pensé en este momento mira lo que en lo que me enfoque aquí eh la emoción que salga en cualquier cosa pero realmente la persona aquí no hay mucho trabajo por parte de la persona más que rendirse al proceso si no te rinde claro eh y hablemos un poco más de la energía con talini pero primero para volver a lo que me dijo sobre que a veces puedes trabajar en tu mente en las emociones pero muchas veces igual hay cosas estancadas en el cuerpo energético y por eso por ejemplo tanto en el caso de María Ángel y más aún en el mío a pesar de todo el trabajo que veníamos haciendo por un montón de tiempo ella estaba sufriendo de ansiedad y hay cosas incluso en terapia eh hay terapia terapia de simplemente ir a hablar que no es la que yo hago con mi psicóloga por ejemplo las terapias que yo hago son específicas para ayudarte a mover las cosas que están estancadas en el cuerpo entonces el kundalini también es una manera de hacer esto súper efectiva entonces ¿qué es el kundalini? la energía kundalini la energía kundalini es eh la energía de fuerza vital una energía de fuerza vital que tenemos todos la eh está representada por una serpiente porque eh cuando nosotros nacemos la está como digamos esta fuerza vital está por todo nuestro cuerpo pero a medida que vamos creciendo y vamos aprendiendo lo que es el mundo en la tierra lo que es vivir en la tierra que es estar rodeado de mentes en ego de sociedades de sociedades de cosas que se te enseñan de la educación de los amigos de la familia de la ciudad donde naciste de lo que sucede en el mundo de la vida de las creencias de otros esta energía como que se va digamos eh achicando 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 y se coloca en tu pelvis y se está representada por una serpiente porque es como si se como tu anillo muestra ajá 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 aj a entendernos, y se van creando, no viendo ciertas situaciones que debemos ponerle la lupa, y se van creando situaciones en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo habla lo que la mente calla. Entonces el cuerpo es así como que, I keep the score, no importa todo lo que tu mente la entretenga, haciendo, haciendo, haciendo ahí afuera, yo sí mantengo la memoria aquí. Entonces, como estas memorias, yo lo veo, o sea, yo lo veo, a lo mejor no es así, pero yo lo veo como que se hicieran bloqueos como, digamos, como piedritas, como obstáculos en el camino, algo así, como que estás lleno de bloqueos y piedritas. Exacto, y entonces tiene esta energía, y como está ahí, ella está como dormida, pero cuando tú la despiertas, o la activas, en mi caso, yo casi no digo que la despierto, porque las despertares usualmente son muy fuertes, y ahorita hablamos de eso, o la activas, ella empieza a recorrer tu cuerpo, ella lo que hace es que, como está en el suelo pélvico, ella usa tu columna vertebral, entonces, a través del líquido cepalorraquídeo, ella usa toda tu columna vertebral, y entra a toda la parte del sistema nervioso. Entonces, como el sistema nervioso llega a todas las partes, o sea, va desde la base hasta, digamos, tu cabeza, pasa, entra y pasa por todo tu cuerpo, como que hace un abanico a través del sistema nervioso, y entonces va moviendo toda la parte energética, y entonces ahí va, digamos, dando bloqueos. O sea, ella se consigue, viene esta fuerza y dice, ¡Ay, aquí tengo que darle! Entonces, se necesitan a veces unas cuantas prácticas, porque no siempre en la primera, siempre trabaja la Kundalini, no importa, es de la primera, pero no siempre en la primera es la que la persona va a ver los grandes cambios. Entonces, por eso se necesitan usualmente varios. Y bueno, al usar la columna vertebral, va subiendo, lo que hacen es que hay centros energéticos, estos centros energéticos la gente los llama, son mejores conocidos como los chakras, son diferentes centros energéticos, digamos, desde la base de la columna hasta tu parte de la corona, y ella lo que va haciendo es limpieza de estos centros energéticos que guardan memorias. Entonces, esto es lo que sucede cuando se activa, se va activando suave, lento, poco a poco, no es un despertar, digamos, creo que es lo que hacen las otras prácticas también, porque yo creo que el yoga Kundalini también lo que hace es eso, irla como despertando suave, como activando suavemente. Probablemente, pero con el yoga Kundalini se habla, y yo no sé cuál es el número de gente que le pasa esto, y hemos hablado de esto también antes, que a veces es muy rápido para la persona, como que desbloquea muy rápido, y hay ciertas personas que se quedan como un poco desbalanceadas, y lo llaman Kundalini Syndrome, pero esto puede ser una de dos cosas, puede ser el detox, que tú dices que simplemente algo está saliendo, y se va a sentir incómodo al principio, o podría ser que quizás esas otras prácticas lo hacen muy rápido y muy fuerte, pero la práctica que tú dices es mucho más suave. Yo realmente no sé si todo el mundo llega a alcanzar un despertar del Kundalini completo, yo creo que son algunas personas en la vida que llegan a alcanzar el despertar del Kundalini completo, y lo que yo entiendo es que asuma que tu sistema nervioso, o sea, estoy hablando de la parte científica, asuma que tu sistema nervioso maneja, o sea, como tienes tanto tiempo con esa Kundalini dormida allí, maneja un sistema nervioso, digamos de cinco voltios, llámame así, y de repente tú le entras esta energía que es como un carro deportivo que va a toda marcha y que asume que no tiene un conductor, o sea, que entró a toda marcha y va a lo que da, entonces esta Kundalini es muy fuerte, entonces entra, y cuando entra, pues te hace hacer limpieza de todos estos, otra vez estos centros energéticos, y la gente, asumiendo que entra a 5.000 voltios, a 10.000 voltios, y tú estás acostumbrado a 5, obviamente tienes como un choque, además que te está haciendo limpieza de tus centros energéticos, y estos centros energéticos, sobre todo los inferiores, es donde se guardan tus miedos, tus mayores miedos, entonces tú empiezas a ver tus nostricos, tus demonios de frente, y si tú mentalmente, tu mente no sabe qué es esto, dice, me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loca porque estoy viviendo una realidad que no la entiendo, además que también se te abren, a través de la Kundalini, la Kundalini te abre canales psíquicos, y a nadie nos ha enseñado a nosotros que hay canales psíquicos, o sea, nosotros nos enseñaron que existen 5 sentidos, el olor, la visión, el olfato, la audición, el tacto, pero no nos han dicho, mira, hay un canal donde tú puedes, digamos, tener telepatía, tú puedes conectarte con los animales, ver los chakras de las personas, ver el aura de las personas, o acceder a áreas que no sabe, entonces como no la sabemos, la persona dice, me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loca, no sé qué está pasando, entonces esto pasa, sobre todo le pasa, o lo que yo he leído, es que le pasa a las personas que tienen despertar espontáneo, estas personas que no se habían preparado, no andaban en este mundo bien, o sea, no habían estado trabajando ni su sombra, ni nadie, de repente tienen un despertar espontáneo, y sufren estas situaciones, bueno, realmente, yo no sé, yo creo que una cosa es activar la Kundalini, y otra cosa es el despertar completo, yo no considero que yo tenga un despertar completo, yo simplemente, por eso es que yo tengo que hacer mi práctica continuamente, para mantener mi Kundalini, y como digamos, rodando y paseando por mí, pero realmente no, en esta práctica, en este momento, te da esa sensación de, qué está pasando con mi vida, qué es lo que está sucediendo, y en caso que pase, es más como un detox, y ya tú estás como preparado, ya estás como, ok, estoy pasando por esto, no me siento bien, me está saliendo esto, esto y esto, pero tú sabes que es pasajero, tú le das unos 15 días, y ya, o sea, como sabes que es pasajero. ¿Y quién se beneficia más de una activación Kundalini? ¿Todo el mundo se beneficia? ¿Hay ciertas condiciones emocionales, o mentales, o físicas, en particular? Todo el mundo se beneficia de una activación Kundalini, pero sí hay algunas patologías, que preferimos que no, que no reciban una activación Kundalini, y la razón es porque se activan, estas cosas psíquicas, que si alguien tiene, digamos, una patología de esquizofrenia, y se le activa algo psíquico, esta persona puede confundir su esquizofrenia, con esto, y lo que puede hacer más bien, es como que llevarla a una crisis, pasa con personas, personas que creen que es esquizofrenia, pasa con personas que sufren de paranoia, pasa con personas que sean bipolares, y la razón por los bipolares, es porque obviamente durante la activación Kundalini, también salen emociones, emociones guardadas, que tu cuerpo energético, tu cuerpo tenía ahí la memoria de algo, y quieres sacarla, y entonces, estas personas también pueden creer, que están pasando por una etapa de crisis, las pueden confundir, como no están, digamos, su sistema nervioso no está bien estable, entonces, pueden confundir, y lo que pueden es crear crisis, entonces, todas las personas que digamos, con una enfermedad de la mente, lo que llama la medicina, enfermedad de la mente, preferimos que no, que se abstengan de esto, también a veces decimos, que las embarazadas, pero las embarazadas decimos mayormente, es porque hay movimientos, porque es una hora estando acostada, entonces, imagínate la mujer con la barriga, el bebé, una forma de estar acostada, o sea, hay muchas cosas que no, anatómicamente no se dan, no tanto es por la activación Kundalini, sino por la anatomía, que la mamá está teniendo en ese momento, con el bebé adentro, y todo aquello, por eso decimos, después de las 10 semanas, preferimos que no, porque no sabemos qué movimientos puede hacer y todo, pero realmente no es por nada más, de hecho, en mi última facilitación, teníamos a una gran amiga, que estaba ahí haciendo la facilitación, y esa era su semana de parto, y era su primera vez, y ella estaba como en su barrigota, siendo ahí claro, increíble, esa era su semana de parto, ella le decía a la bebé, bebé, aguántate, para que no, no, cada día de esta semana, este, claro, ella hubo, hubo muchas prácticas que no pudo hacer, por, obvio, porque la barriga no le daba, entonces ella, pues, ella lo que podía, lo hacía sentada, pero ya había otras que no podía, pero no por nada. Pero digamos, si alguien tiene un, no sé, sufre de migrañas, o por otro lado, si alguien sufre de ansiedad, o de depresión, para todas esas cosas, el kundalini puede ayudar. El kundalini, la activación kundalini, el principal objetivo, es activar la kundalini, o sea, aquí no hay, no es que la gente va a venir, mira, que yo tengo migraña, y voy a sanarme la migraña con la kundalini, no, no es una técnica de sanación, no, no, el principal objetivo de la activación kundalini, es activar tu fuerza de energía vital, es sentirte vivo nuevamente, o sea, es sentirte pleno nuevamente, es activo mi energía vital, y activo quien soy. Entonces, eso está buenísimo para gente que está desmotivada, un poco bajoneada, todas esas cosas donde te sientes apagada, esto puede ser buenísimo. Es que es buenísimo para todo, amor, incluso para las que tengan migraña, o sea, lo que quiero decirte es que el principal objetivo es activar la energía kundalini, la fuerza de energía vital, ¿sí? Los efectos colaterales pueden ser esos, que te ayudan, te mejoran la migraña, o te sacan esta emoción que resulta que era la que te estaba causando la migraña, que no sabías que estaba allí, el estrés, te ayudan a, digamos, a tener más claridad mental, y de repente estabas en el trabajo embotada, de tanto trabajo, y dices, ay, de momento ahora tengo esta claridad mental, y ahora sé qué hacer, sé qué decisión tomar, sé cómo, a dónde ir, o sea, es una claridad mental que te empieza a tener, empiezas a tener un humor, en estos días una, una chica que, que se la hice, me dijo, o sea, es que, me da, ando riendo, me yendo demasiado feliz por todos lados, ya no siento esa, ese miedo que se te hace, puede tomar acción más rápido, ya sentía mucho miedo, ella trabaja con clientes, y ella decía, siempre le daba vueltas en la cabeza, y si este cliente, me dice que no, si este cliente, como la abordo, y si este cliente, y ahora dice, me lanzo que el cliente, y de, y estoy tan feliz, y me río por tantas cosas, como una niña, que contagio a los demás, de mi risa, entonces es como, es eso, es vivir plenamente, eso es técnicamente, entonces claro, colateralmente, hay muchos efectos, y va a ser muy individual, lo que Morena esté viviendo, es diferente, lo que Morena esté viviendo, es lo muy diferente, a lo que, no sé, Susana, o María, o Fernanda, esté viviendo, entonces cada quien, va a tener, digamos, como un efecto, diferente, la última vez, en una de las prácticas, una chica que me llegó, ella ya había trabajado mucho, una relación familiar, que tenía en conflicto, ella desde la mente, acuérdate que la mente, y la parte espiritual, es una cosa, y la memoria es otra, y desde la mente, ella, terapia es todo, ya eso está superado, lo primero que apareció, en la activación Kundalini, fue mil pensamientos, de esa relación, o ese conflicto familiar, y de ahí, los siguientes días, fueron integrar, aquella emoción, aquel sube y baja, era una sensación, que decía, necesito ir a comer comfort food, porque necesito esto, necesito estar en contacto, con esta persona, he soñado, con esta persona, con mi familia, con esto, cómo arreglamos, este conflicto, o sea, el cuerpo, estaba guardando la memoria, a pesar de que, estaba allí, entonces, en la activación Kundalini, técnicamente, lo que vino, fue mostrarle, hay, seguimos sanando esto, hay que sacarlo del cuerpo, no sabemos cuántas, en esos casos, en esos casos, también, puede parecer, que ya lo hemos superado, pero si llega, cualquier tipo de crisis, ahí, ahí está, esperando, para salir, total, entonces la Kundalini, o sea, es muy, yo no le puedo decir a nadie, qué es lo que te va a pasar a ti, porque es muy específico, es otra vez, es esa huella digital, que es tú, y solo tú, y entonces, realmente, es como una, tú vas, ahí, a, técnicamente, a despertar, tu energía vital, pero, de ahí, la energía, esta fuerza, o esta sabiduría universal, vas a ver, qué, exactamente, cuáles son los botones, que va a tocar, que necesitas tú, en ese preciso momento, qué bello, y, puedes explicar, qué es la no dualidad, porque es también, parte de, de este trabajo que hace, la, en el nivel dos, cuando ya entramos en la no dualidad, bueno, yo vengo trabajando en la no dualidad, desde hace tiempo, con el curso de milagros, pero, todos, los, digamos, los, los seres humanos, vivimos en dualidad, o sea, blanco, negro, bien y mal, amor y miedo, o sea, eso es parte de, inhalación y exhalación, todo, vida y muerte, vida y muerte, todo es dualidad, eso es parte de nosotros, la luz y la sombra, tenemos una parte linda de nosotros, y también tenemos una sombra, ahí, que esperándonos, vivimos así, el yin y el yang, es totalmente, ese es el, yo creo que el yin y el yang, por mucho, o sea, yo me acuerdo, jovencita, yo lo veía de adolescente, y no tenía ni idea, que eso significaba, hasta, hasta hace, que me crecí, entendí, ah, esta es la luz y la sombra, puntos, cohesión, unidad, entonces, técnicamente, como nosotros todos vivimos en dualidad, a nosotros nos, nos cuesta mucho vernos, unidos, o sea, siempre nos vamos a ver separados, yo veo a morena como un cuerpo, yo veo a maría jen como otro cuerpo, veo esa planta que tiene morena allí, como otra, algo totalmente separado, no somos lo mismo, entonces, ese, eso es lo normal que vivimos en la tierra, entonces, cuando hacemos la práctica de no dualidad, es para volver a recordar, que somos uno, tal vez, en muchas veces, no nos percibamos como uno, pero muchas veces sí, entonces, en la práctica de no dualidad, es entrar en esa parte, donde sí, yo sé que tengo un cuerpo diferente al de morena, pero eso no me hace diferente a ella, el que yo vea a morena ser una cosa, probablemente es mi espejo, o mi proyección de eso, entonces, es como el recordar, de que no hay nada externo a mí, que siempre soy yo, experimentándome a través de todo, y de todos, eso es algo que uno adquiere, a través de hacer la activación Kundalini, bueno, lo que yo he notado con el tiempo, y lo que se me, ahorita en mis prácticas, de meditación, y de mis activaciones, me han llegado estos insights, es que la mente, si lo quieres, con prácticas, pero tiene que ser diarias, muy disciplinadas, muy, en, digamos, realmente, metida, en, en esto, ¿no? O sea, no es que tú vas, y haces una, y en un mes, haces otra, y vas a tener, la vas a experimentar, tal vez, por momentos, pero esto es como un músculo, ¿no? Entonces, además que, lo que entendí ahorita, es que, la mente siempre requiere, que uno, la entrene, y le diga, a pesar de que hay momentos, cuando ya estás muy avanzado, que hay momentos de que, la mente no va a entender muchas cosas, porque la mente es muy limitada, entonces, pero esto ya es cuando estás muy avanzado, en estos días, estaba hablando con una amiga, que me decía, ¿pero qué significa esto? ¿pero estoy viendo esto? Y yo le dije, no pasa nada si no entiendes, porque es muy difícil entender algo, con la mente, cuando la mente es tan limitada, o sea, simplemente, confiar en el, a veces tenemos que confiar, y dejar que pase, porque si tratamos de entender, no vamos a entender. Exacto, entonces, técnicamente, es lo que, lo que yo he visto, si experimentas, los momentos de novedad, si alguien viene a mi práctica, sí puede experimentar, un momento de novedad, sí puede experimentar, salir de la práctica, y tener sus momentos de, wow, tengo, pero de repente, no se quedan 24%, porque esto ya va a requerir, un, como, como una práctica, más profunda, sí, de todas maneras, experimentarlo, si sea un segundo, es una cosa, increíble, es una maravilla, yo creo que tú, has experimentado, lo que es la unidad, en algún punto, de tus meditaciones, y experimentar, ese amor incondicional, de la unidad, de la no dualidad, es una cosa, que uno siente, que el corazón, está expandido, a nivel, no sé, nivel tierra, nivel universo, y que uno los ama a todos, o sea, uno los ama, y los ve bellos, a todos, o sea, yo veo bella, la gente, pero, pero que bella, es una cosa, y lo quiero abrazar, la gente me mira así como, a mí me ha pasado, incluso con las cosas, que cosas, que antes me parecían feas, y de pronto, cuando he estado en ese estado, es como que, lo veo como, si fuera la primera vez, si fuera la casa más hermosa, que he visto en mi vida, y los defectos, me parecen de ellos, es increíble, total, yo, yo a veces, algo en mis prácticas, es muy cómico, porque a veces, hay gente que yo he visto, o sea, llegaron por primera vez, a mis prácticas, no me conocen, ni yo los conozco a ellos, y yo cuando me despido, es una cosa que, ¿qué es lo que me decías por venir? ¿qué es lo que me decías por venir? Pero es una expansión de amor, o sea, yo realmente quiero, o sea, es una sensación, entonces, todo el que experimente eso, realmente, se hace como muy, de como me decía alguien, me decía, es que esto se vuelve como, uno quiere más, y quiere más, porque uno, o sea, es tan rico, esa sensación, que uno quiere cada día más, de eso, o sea, como, entonces, es muy bonito. Y para los que vayan a ver, a tu Instagram, ya lo han visto, y tu próxima página web, que vas a lanzar, próximamente, y van a ver videos, y en esos videos, a veces se ve parte de las sesiones, y van a ver, que hay movimientos extraños, y para algunas personas, puede parecer un poco peculiar, o raro, ¿podrías explicar, qué son esos movimientos, y qué pasa en esa sesión? Los movimientos, los movimientos, asume que cuando, nos estamos quedando dormidos, entramos, el cerebro entra, en ciertas ondas, o sea, va pasando de las betas, a las alfas, o a las deltas, dependiendo del nivel de sueño, pero en ese momento, que nos estamos quedando dormidos, todos tenemos que dormir, en ese momento, lo crean o no, el cerebro, está ayudando, a que el cuerpo, borre memorias del día, para que pueda descansar, ¿sí? Esto es algo similar, a lo que pasa, durante las activaciones Kundalini, durante las activaciones Kundalini, sucede, empieza el cuerpo, no todo el mundo lo percibe, no todo el mundo, logra tener esta sensación, de que la energía lo mueva, y ahorita, más o menos, voy a explicarle, por qué yo creo, aunque no estoy segura, pero bueno, pasan estos, estos movimientos, como, espontáneos, espontáneos, y que, pero es realmente, porque hay un, o empiezan, digamos, entran en este estado, donde se, activa, esta energía, que sube otra vez, por la columna, y cuando llega, a la parte, digamos, de la glándula pineal, la glándula pineal, está en el sistema límbico, y el sistema límbico, ahí también, es donde hay soltura, de todas, digamos, estas sustancias químicas, dopamina, serotonina, todo esto, entonces, claro, entras en un estado, entre la música, lo que está sucediendo, yo estoy tocando, algunos puntos específicos, este, con energía, entonces, claro, todo esto está sucediendo, y tu cuerpo, empieza a soltar, todas estas sustancias químicas, que ayudan, a estos movimientos, entonces, si tú te dejas llevar, por la energía, en algún punto, no solo sientes los movimientos, que no los puedes controlar, algunos, a veces, sí, no pasan durante toda la hora, o la hora y media, que estamos ahí, no suceden, son como por momentos, y hay otros movimientos, que es ya cuando ya, eres más sensible a la energía, que ya la reconoces, la energía te invita a avanzar con ella, no te mueve, no es como la gente, que cree que, ay, pero es que yo creí, que la energía me iba a agarrar, y me iba a mover, no, la energía te invita, con ella, siempre tú tienes el libre albedrío, libre albedrío, quiere decir, yo decido si bailo, o no bailo, yo decido si muevo un pie, o no lo muevo, yo decido, si pienso esto, o no, bueno, la energía te da la invitación, yo como facilitadora, también te invito, yo muchas veces invito a las personas, porque yo veo como se cierran, sobre todo cuando no quieren que entres, tú en el campo, en el centro energético del corazón, o en el chakra corazón, se cierran, y yo les pido, yo las invito, es una invitación energética, o sea, te invito a que abras para, digamos, para expandir, y para sanar cualquier cosa que esté allí, pero si la persona en ese momento, está muy dolida, tiene mucho miedo, usualmente cierra, entonces, es libre albedrío, yo hago una invitación, tú decides si la aceptas o no, lo mismo hacen la energía, entonces, hay personas que ya, ya son más sensibles, y, ya saben cómo bailar con esta energía, y se dejan llevar con ella, y es lo máximo, dejarte llevar bailar, dejarte llevar por la energía, porque, se ven movimientos raros, porque para la mente, la mente es racional, el intelecto es, tú bailas uno, dos, tres, para bailar bonito, hay que bailar uno, dos, tres, dale, dale, dale para atrás, pon la mano así, pon la mano así, la energía no tiene nada que ver con eso, la energía te mueve, de acuerdo a lo que tú necesites, y es lo mismo un poco, que lo que hace la energía crística, o sea, es una sensación, de meter, la energía crística, si te mueve un poco más fuerte, o sea, si te, o sea, en el caso que te lleva un poco más, pero es que haces unos estiramientos, que yo misma digo, que yo no sabía, que yo no necesitaba este estiramiento. Para terminar, hablemos de eso, de la energía crística, y primero, pregunta número uno, tú la aplicas, en tus sesiones, es parte de lo que te transites, yo doy la bendición crística, pero no le activo a nadie, la energía crística, es como igual, la activación kundalini, yo hago una activación, una persona, le activo la kundalini en ese momento, pero eso no quiere decir, que la persona después se puede ir a su casa, a activársela sola, lo mismo, algo así pasa con la energía crística, que yo doy como una bendición crística, mientras están allí, la persona la está sintiendo, pero no está entrando completamente al sistema, sino que la está sintiendo, y está practicándola, si tiene que haber sanación, no la controlo yo, si acaso tiene que haber, pues va a haber, eso no es algo que yo controle, en mi caso se mezclan las dos, yo no sé cuándo hay kundalini, y cuándo hay crística, lo que sí sé, es que ellas actúan como, son como dos energías juntas, que trabajan como el ADN, asume que son las dos obras del ADN, entonces una va con otra, la energía kundalini es más tierra, la energía crística es más cielo, y entonces cada una trabaja en conjunto, de acuerdo a lo que necesite cada persona, la energía crística es un poquito, yo veo que la energía kundalini es muy fuerte, es muy, es ese carro, así, súper, que va, Ferrari, exacto, es más suave, es más danzante, es más una invitación a la danza, es más una invitación, y, ambas te hacen hacer mudras, yo hacía mudras antes, esas son, posiciones de las manos, y cosas de yoga, que son del yoga, y, los mudras lo que hacen es mucha sanación, en tu cuerpo energético, técnicamente, por eso se usan en el yoga mucho, porque si tú meditas con ciertos mudras, pues tú vas sanando ciertos, ciertos centros energéticos, ciertos chakras, entonces, técnicamente, te van llevando a un nivel de limpieza, del cuerpo energético, entonces, aquí, la activación kundalini, y la crítica, te llevan a hacer, no todo el mundo, ya, eso ya, es como un poco más avanzado, pero sí te llevan a hacer algunos mudras, y los mudras, tampoco los controlas tú, no es algo que tú, de repente, yo no sé cuándo, y de repente tengo la mano así, y de repente tengo la otra así, y de repente lo pongo, o sea, no tengo el control de eso, porque yo simplemente me estoy dejando llegar a la energía. Y para las personas, sobre todo para las personas que tienen problemas con la religión, ¿podrías explicar más de esta energía crística? Porque esa palabrita podría sonar diferente para cada persona. Sí, claro, esto no tiene nada que ver con la religión, empiezo y aclaro, y siempre lo aclaro, yo creo que yo hice un post en Instagram, que le puse muy claro, qué significaba el Cristo, que es esta conciencia crística, la conciencia crística es eso, es estar consciente de que somos uno con la fuente, es el despertar de que somos uno con la fuente, que no hay separación, una vez que se despierta esta, esta conciencia crística, que fue lo que alcanzó Jesús, pues ya a lo mejor ya no estamos en este plano, ya o nos convertiríamos en Jesús andante aquí en la tierra, pero técnicamente es esta conciencia que te dice, no hay separación, no hay nada de, yo soy uno con Dios, yo soy esta partícula de Dios, así que si soy como Dios, tengo todo lo que Dios puede hacer, o sea, soy amor incondicional, puedo sanar, puedo tener todas estas habilidades psíquicas, o que mucha gente tiene, y aparte no hay ego, el ego se dice, técnicamente se va a un nivel muy mínimo, prácticamente no está, y ya no ves esta dualidad per se, sino que empiezas a ver la dualidad, sino porque, o sea, asume que pasas en una dualidad 24%. Amiga querida, ¿cómo te contactan? Para los que no saben, a María Ángela hace sesiones en persona, aquí en New York también hace sesiones online, ¿puedes contar más de los servicios de Kundalini, y cómo la gente te puede contactar? Sí, estoy diciendo ahorita, no tengo, para este mes no tengo planificada ninguna grupal en Nueva York, tal vez para octubre, todo dependiendo, tengo que armar fechas, pero individuales online estoy haciendo, e individuales personal también estoy haciendo. Entonces, ¿cómo funciona? Si no vives en Nueva York, me contactas, cuadramos horas, cuadramos momentos, y hacemos una individual, y si vives en Nueva York, y te gustaría más personal, porque cada una, las dos funcionan hermosamente, pero cada una tiene su particularidad. Entonces, hay gente que le gusta más las personales, hay gente que le gusta más las online, cada una tiene su particularidad. A mí particularmente me gustan más las personales, honestamente, pero eso no quiere decir que las online no funcionan, funcionan hermosamente también. Y bueno, tengo abierto agenda de septiembre, lo que queda es septiembre y octubre. Lo que tienen es que contactarme, y jugamos con las fechas. Instagram es la forma más fácil para contactarme. Como dijo Morena, estoy creando una página web, donde se van a crear sorpresitas, pero eso todavía no está listo. Así que... Y si siguen a Miriam, que le en Instagram pone un montón de videos, y información súper interesante, sobre todos estos temas, así que... Claro, síganme, síganme a Mariangel Román, a Mariangel Román, arroba a Mariangel Román Instagram. Esa es la que yo más uso, honestamente. Y siempre estoy ahí, y escríbanme, pregúntenme, yo estoy ahí siempre pendiente. Además que soy un libro abierto, a mí me encanta hablar de esto, a mí me encanta ayudar al que tenga que ayudar. Esa es la idea, la idea es que más personas abramos esta conciencia, y no vivamos desde ese mundo tan dual, y tan loco, que nos lleva el miedo a verlo, o la mente racional o en ego. Mi maestra de energía crística decía que la mente usualmente sombra, y es verdad, o sea, de repente la mente entra en unos bucles de pensamientos, que uno dice, pero están felinos estos pensamientos. ¿De dónde? ¿Por qué estás diciéndome esto la mente, si eso no es real? Entonces la mente sombra, pero también la mente es muy necesaria, es demasiado necesaria. Sin la mente no experimentamos la luz también. Sin la sombra no experimentamos la luz. Entonces, es integrar todo este proceso, y bueno, pero la idea es eso, que podamos ver la sombra, y que digamos, gracias, pero decido ver la luz, me enfoco en la luz, pongo mi energía en la luz. Entonces, si necesitan, estoy en Instagram, para los que quieran, a María Ángel Román. Amiga, querida, gracias por estar aquí, gracias por estar en mi vida, te quiero. Gracias a ti, te quiero mucho. Bye. Chao.